El mismo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó que esta alteración de orden público que se vive en Arauca y los diferentes homicidios es a raíz de la confrontación que se está presentando entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Para el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el gran causante de las alteraciones de orden público en el departamento de Arauca es alias Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las disidencias de la FARC. Al parecer este bandido continúa con vida. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, dijo que en los enfrentamientos que se están presentando entre el ELN y las disidencias de la FARC en Venezuela son temas de Cancillería. Nosotros en esas apreciaciones somos superamente cuidadosos y responsables. Hasta que no se tenga una certeza, pues no vamos a conocer ningún tipo de información. Como nosotros no tuvimos certeza de eso, nunca fuimos portavoz de esa información. Por el contrario, lo que hemos podido apreciar es que se trataba más bien de una estrategia de desinformación de este bandido para ocultarse y esconderse. Las informaciones de inteligencia militar indican que las muertes que se están presentando en el departamento de Arauca es por la confrontación que se presenta entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Las informaciones que tenemos y hacia allá las investigaciones y además que ha sido público conocimiento en el departamento por los hechos, por las evidencias y también por los mismos panfletos, por diferentes modos de comunicación que han sacado los principales cabecillas de estas organizaciones, de todo esto se debería a enfrentamientos entre estas organizaciones. La Fiscalía General de la Nación avanza en las líneas investigativas y al final los responsables de estos asesinatos, porque no tienen ningún derecho de estar disponiendo la vía de medio, serán debidamente judicializadas y tendrán que responder ante la justicia. Las autoridades del departamento de Arauca confirmaron que la muerte del líder comunal Gelman Naranjo sería responsable las disidencias de la FARC o el ELN, porque allí delinquen estos dos grupos armados ilegales. En esa zona, desafortunadamente, es área de disputa entre bandidos del ELN, bandidos de las disidencias de la FARC. Todo parece estar encaminado a responsabilidad de estos bandidos. La Fiscalía General de la Nación, como lo dije anteriormente, avanza en las líneas de investigación. Y uno de los grandes retos y compromisos del Estado colombiano es esclarecer estos hechos y capturar a los responsables. Los operativos por parte de las tropas del Ejército Nacional continuarán en esta región del país para contrarrestar a los grupos ilegales.